Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la jornada denominada Domingo Verde en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, que ofreció diversos espectáculos artísticos y actividades deportivas para todas las familias que se acercaron para formar parte de esta actividad recreativa que se enmarca dentro de la campaña Asunción Capital Verde de Iberoamérica, emprendida por la comuna capitalina y que se definirá el próximo año. En septiembre en la Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica se hará conocer ya cuál es la capital que reúne las condiciones y los requisitos para poder ser la capital verde. ¿Cuántas capitales están en disputa? Y bueno, todo de alguna manera, ¿verdad? En marzo, fines de marzo, primeros días de abril, hemos conseguido que la reunión de medioambiente que se iba a realizar en Buenos Aires se traslada a Asunción, entonces ahí ya vamos a mostrar mejor a todo el mundo de lo que tiene Asunción de verde, para mostrar. Con el objetivo de concientizar y llamar la atención de las autoridades para fomentar el uso de las bicicletas, se realizó una bicicleta humana con alrededor de 100 ciclistas. Con imágenes de Walter Céspedes, informó Claudio Genes para ABC Color.